Música Esperen, 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 no griten, no griten porque porque llevo toda la noche viendo el programa y me preocupé, me preocupé porque vi una cosa ¿Te hiciste mucho mi rey? Ah, no, ah, que disfrazado, ah, vale, vale, vale Ustedes se ríen, pero me puse a mirar y digo, a lo mejor se cayó algo, se hizo algo A los de los cascos con cuernos mejor no los mismo Sí, por si acaso Ustedes saben que el carnaval este año de Las Palmas va de pirata Pues yo tengo un amigo que el carnaval le viene, vamos que es ni pintado Tiene un ojo de cristal y una pata de palo De un accidente de coche que le partieron la pata y se pinchó el ojo Sí, tiene un ojo de cristal, pero la otra noche estaba Estaba soñando con el destino, que sé que estaba soñando con el destino Porque se quita el ojo y lo pone ahí en un vaso con agua Chacho, tiene que ser que se levantó con sed Trancó el vaso, pum, para adentro con el ojo y todo Mira, tres días sin ir al baño Y el tercer día llamó a la mujer Dice, mira Que estoy intentando ir al baño, pero no No, no, que no No O sea, mujer, déjame mirar a ver Y dice, va, mirame el culo Déjame mirar a ver que yo lo Que Hazme caso Que yo veo por las mañanas el programa ese de la salud Y yo sé a lo mejor lo que tiene Vos los pantones se puso de pie y ella hizo así Dice, mira Yo no te quiero preocupar Pero yo que tú voy al médico Porque para mi gusto tienes alguien metido en esto Me lo dijo Ahora Pero no Remate Emperrado el otro día Voy a ir a comprarme el difrado para los carnavales Voy a ir a comprarme el difrado para los carnavales ¿De qué te vas vestido? Dice, ¿cómo voy a vestir? Tengo las patas de palo Piratas, machachis ¿Y dónde vas a ir? Dice, a comprarme el loro primero Lo comparte, lo comparte uno de plástico O se lo pide a las chicas de allí de la barra Que lo tienen allí Trae el loro para acá Mándalo para acá Se lo pide a las chicas de allí Dice, no Yo si eso lo voy a comprar de verdad Para que sea machache el difrado Cuando llegó allí a la pajarería Preguntó por un loro que había allí Mira, los mismos colores que estos Dice ¿Ves que sale? Dice tipo Ese sale 2.500 euros Porque es un loro de Brasil Dice tipo No, no, no Sigue No, sigue No, sigue Mira Dice ¿Y a qué es de la cola gris? Dice No Ese sale 1.400 euros Porque es un loro traído de África Concretamente No, sigue No, sigue No, sigue Y miró para un lado Y vi un loro Mira El loro le faltaba una pata No estaba subido Estaba arrinconado así en la jaula Un ojo trancado Así Y dice Y le faltaban plumas por todos lados El loro pero El loro pero así estaba desnudo Muriéndose de frito Irritando así El loro ahí Y dice ¿Y a qué es que sale? Dice No Ese loro vale 3.200 euros Dice el tipo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tartamudeo? Dice ¿Cómo? 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 ¿Cómo dijiste? O sea, 3.200 euros Y que tiene el loro ese para, 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 para leer todo eso Y le dijo el loro Que hablo mejor que tú, siplón ¿Para qué ves? No Pero espera Al final Compró el loro de plástico El problema fue cuando fue a hacerse el disfraz Que llegó al sastre Bueno, más que sastre Era un desastre Llega y dice Mire, que Vengo a hacer mi ¿Cómo? Tengo la pata de palo Para los carnavales El disfraz de pirata ¿Qué me sale? Empezó el tipo Toma medidas Esto con las telas que nos hace falta El verco El metro Los imperdibles Y todo eso Nada Por 600 euros Estaba el traje 600 euros Un traje Para los carnavales Que cuando llega a mi casa Me faltan la mitad Las cosas con las que salí Que va, que va, que va Dice, hombre Le dijo el sastre ¿Puede vestirse de cura? Que también los cura Y aparte Como es una sotana larga Le tapa la pata de palo Y usted ni se entera Y nadie lo ve ¿Y qué me va a salir? Dice el tipo No, eso le va a salir 240 euros Y dice, coño 240 euros Por un cacho Está en la negra Para estar abajo Y el sastre ya Como estaba caliente Dice, mire Se lo voy a poner fácil Le va a salir baratito Baratito ¿Usted tiene Un cardero en su casa grande? Dice el tipo ¿Y tiene agua? Dice, sí ¿Y azúcar? También Dice, pues mire Facilito Coge el cardero Lo llevan hasta arriba de agua Le ponen mucha azúcar Mucha azúcar Mucha azúcar Y lo hierve Lo hierve bastante Hasta que el agua hierva Y dice el tipo Sí ¿Y qué? Dice, no, espere Después tranca la pata de palo Usted se la desenrosca La mete por el agujero Que le queda atrás Se echa el cardero De agua con azúcar Por arriba Y ya tiene el disfraz ¿Y de qué? Dice, de manzana Cubierta de caramelo Gracias y buenas noches Bueno, me llevo A tu por mi casa